Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un top 3 de las mejores armas de Modern Combat 5 en la clase del soldado Desde la primera vez que traje un top a mi canal la gente me lo estuvo pidiendo muchísimo La verdad es que es un material que a mi me encanta traer y que al parecer a ustedes también Así que me decidí a intentar hacer un top de al menos cada clase verdad Un top 3 de las mejores armas en mi opinión personal obviamente Y quiero dejar esto super claro que no estoy diciendo que sean las mejores armas del juego Al menos en la clase del soldado Simplemente estoy diciendo que son para mi las armas que mejor me funcionan En base a mi experiencia y en base al uso que yo les doy Son las armas que a mi en lo personal me funcionan mejor en la clase del soldado Dicho esto comenzamos con mi top 3 Abrimos pisando fuerte con el número 3 Es el lugar número 3 con un arma verdaderamente buena para ser la del tercer puesto Estamos hablando de un arma que tiene un muy buen daño Una muy buena precisión y un muy buen cargador también Básicamente esta arma no tiene absolutamente ningún punto malo Y es en su versión Pro Estamos hablando de la Compact 665 en su versión Pro El arma de nivel 1 A pesar de ser un arma de nivel 1 He de decirte que es una super arma que básicamente destroza todo lo que se le pone enfrente Sinceramente hasta donde yo la he utilizado la verdad es que nunca me ha defraudado Es un arma que puede competir de tu a tu con las mejores armas del juego La verdad es que nunca pero nunca te deja mal Como te comento es un arma que no tiene ningún punto malo Básicamente todos sus puntos son fuertes Lo dejo en este lugar porque no hay nada en lo que sobresalga No tiene un daño increíble o un cargador increíble Simplemente son puntos que tiene buenos en los cuales se defiende Sin embargo pues no hay nada en lo que pueda sobresalir de todas las demás armas de esta clase Por eso es que en mi opinión personal La Compact 665 en su versión Pro se queda con el puesto número 3 La Compact 665 en su versión Pro se queda con el puesto número 3 La Compact 665 en su versión Pro se queda con el puesto número 3 La Compact 665 en su versión Pro se queda con el puesto número 3 Con la favorita de muchos Una de las armas más chetadas del juego Eso hay que decirlo ¿Y por qué la puse en el puesto número 2? Pues porque sencillamente la que al menos para mí Está en el puesto número 1 Pienso yo que se lo merece un poco más Por algunas cosas que ya estaré mencionando En el puesto número 2 tenemos a la PR-39 En su versión normal Una super arma Como te comento es la favorita de muchos Y también es un arma odiado por muchos otros Ya que se considera que es de knob Por su increíble potencia Estamos hablando de un arma que tiene un daño Super increíble Además de un buen daño también tiene una increíble precisión Y se defiende bastante En lo que viene siendo la cadencia En estas 3 cosas Esta arma resalta muchísimo Pero muchísimo Si tú das 4 disparos bien dados en el cuerpo A un jugador es casi seguro que lo vas a matar Por eso es que esta arma Es tan odiada y por eso es que la gente Pide que le bajen un poco En alguna actualización Porque la verdad es que es muy potente El único punto flojo Y por el cual esta arma para mi En mi opinión personal Se queda con el puesto número 2 Es que tiene un cargador muy pequeño Y esa es de las cosas que a mi en lo personal Mas me quita seguridad de un arma Además de que tiene todos estos puntos super fuertes La verdad es que en los demás aspectos No hace falta demasiado Ya que tiene también un buen alcance Tiene también una buena movilidad Y tiene también una buena precisión La verdad es que el arma es bastante buena Y por eso es que en mi opinión personal Se queda con este puesto Es un arma que no utilizo demasiado Sin embargo Las veces que la he utilizado La verdad es que ha superado mis expectativas Por esto y muchas cosas más Es que la PR39 En su versión normal Se queda con el puesto número 2 ¡Gracias! 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 No descarto que hay muchas otras armas super potentes en esta clase También como por ejemplo la UFIA o incluso la RED Pero obviando esas armas, ¿Qué arma crees tú que podría quedar en el puesto número 1 de mi TOK? En efecto, estamos hablando del arma más cotizada del momento La KOG MKB ya sea en su versión PRO o en su versión normal Ya que varían unas pequeñas cosas pero que las hace bastante equivalentes Y pues no es una más chetada que la otra Esta arma la verdad es que es simplemente una bestialidad Tiene una increíble cadencia más aún que la PR-39 Tiene también una increíble pero increíble precisión más aún que la PR-39 también Además de que otro punto de los cuales sobresale es que tiene un excelente cargador Cosa que me da bastante seguridad en el arma Estos son los 3 puntos en los cuales sobresale más esta arma Obviando que tiene también un muy buen daño y un muy buen alcance ¿De qué me estás hablando? De que prácticamente no tiene ningún punto flojo Y eso es la verdad, esta arma no tiene absolutamente ningún punto flojo Por eso es que es tan sencilla de utilizar y tan potente Últimamente es de las armas que la mayoría de jugadores está utilizando más Porque simplemente es la que mejores resultados da Si tú aún no la has probado la verdad es que yo te invito a que lo hagas Porque no te vas a arrepentir Te lo digo yo y te lo dice prácticamente toda la comunidad de Mortal Kombat 5 La verdad es que esta es una super arma que yo desde que la probé Y empecé a darle la oportunidad No me ha defraudado hasta el momento Con esta arma me he enfrentado a los mejores jugadores Y la verdad es que les he dado batalla Y si he perdido pues ha quedado por mí y no por el arma Por esta y muchas otras cosas más Es que en mi opinión muy muy personal La Kog MKB ya sea en su versión Pro o en su versión normal Se queda con el puesto número 1 de este top No me ha defraudado hasta el momento 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 Este es mi ranking personal Como te comento muy muy personal En base 100% a mi experiencia y a mi opinión En el puesto número 3 la Compact 665 en su versión Pro En el puesto número 2 la PR39 en su versión normal Y en el puesto número 1 la COC MKB ya sea en su versión Pro o en su versión normal Espero que me dejes en el área de comentarios tu opinión acerca de cuál sería tu Top 3 y el por qué por supuesto Simplemente quiero aclarar nuevamente que solamente es mi opinión personal Si el video te gustó me gustaría que me lo dejaras en el área de comentarios y con un buen like También que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes No olvides compartir el video con tus amigos, con tus conocidos En tus redes sociales, en Facebook y en Twitter Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo Recuerda que te habló el Mafia Y tú y yo tenemos una cita este día lunes con un próximo video I feel the waves of the change Reflects on everything we know How do you stand?